¿Qué es la participación en política? Si no sea posible destituirlos o inhabilitarlos por delitos y no por infracciones disciplinarias, estamos en el peor de los mundos y dejando a que todos los funcionarios de elección popular queden tranquilos, hagan lo que les dé la gana y no van a tener una decisión disciplinaria que es mucho más rápida a pesar de todo y mucho más contundente para ellos. Y entonces ahí habría una serie de infracciones disciplinarias que le darían mucha libertad de actuar incumpliendo los deberes a los funcionarios de elección popular y eso es peligroso.